¿Qué tal y cómo están? Vamos a resolver hoy otro ejercicio de nocturno, que es de un parcial, que dice, investigar si la siguiente función tiene asíntota horizontal u oblicua, hallar dicha ecuación y representarla. Bueno, un breve repaso, la idea no es hacer una clase teórica, pero para el cálculo de la asíntota horizontal o oblicua, a ver si tiene asíntota oblicua o horizontal, se estudia el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función. Si este límite nos da un número, entonces la asíntota es horizontal y la ecuación es y igual k. ¿Qué quiere decir que el límite para más infinito de una función de un número? Quiere decir que cuando, vamos a hacer solamente para más infinito, cuando yo tomo valores de x cada vez más grandes, las imágenes se van aproximando a un cierto número, a un cierto valor k. Por lo tanto, el gráfico de la función puede ser, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces la asíntota es una recta a la cual el gráfico de la función se aproxima infinitesimalmente, es decir, si uno lo representa al gráfico de una computadora, por ejemplo, casi que se confunden. Bueno, si ese límite me da, bueno, obviamente ese k puede ser cero eventualmente, y ahí la asíntota sería el propio eje, si me da un valor constante, entonces es horizontal, que puede ser cero. Y si me da infinito, tanto sea más infinito o menos infinito, entonces ahí lo que nosotros queremos ver es si esa tendencia infinito puede ser algo así, por ejemplo, puede ser algo así, es decir, que tiene una dirección paralela a una recta, digamos, paralela entre comillas, o puede ser algo así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es estudiar, si me da infinito, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función sobre x. Y ahí puede pasar básicamente tres cosas, que me dé infinito de nuevo, que me dé un número, voy a llamarle m, o que me dé cero. Si me da infinito, entonces decimos que hay una dirección asintótica paralela a o y, y en ese caso la gráfica quedaría algo así, ponerle si me diera más infinito, ¿no? Si fuera menos infinito quedaría para abajo. Si me da cero, quiere decir que voy a tener una dirección asintótica paralela a o x, algo así, por ejemplo. Puede ser que no se va a acercar a ninguna constante, va a seguir siempre subiendo, pero la tendencia es un crecimiento muy lento. Eso pasa, por ejemplo, con la función logaritmo de x. Sigue creciendo, tiende a infinito, pero con un crecimiento muy lento y por eso se dice que es paralelo al eje de las x. Si me da m, ahí hay que hacer otro estudio. Vamos a borrar esto. Si me da m, voy a seguir acá abajo, si me da un valor, entonces estudio el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de f de x menos mx. Y acá hay que tener cuidado que acá no puedo sustituir, no puedo sustituir por equivalente si se anula. Entonces acá hay que hacer normalmente algún tipo de operación para levantar esa indeterminación que sería infinito menos infinito. Pero bueno, después vamos a ver eso con algún ejemplo. Ahora, acá qué puede pasar. Que este límite me dé infinito o que este límite me dé un número. Por ejemplo, si me da infinito, ahí vamos a tener una dirección asintótica paralela a la recta y igual mx. Por ejemplo, imaginate que el m me dio 2 y cuando hago el límite de f de x menos 2x me da infinito. Entonces yo ahí lo que hago es dibujar la recta y igual 2x. 1, 2, no, acá con cierta tendencia. Y el gráfico de la función podría ser, por ejemplo, algo así. Es decir, no se acerca a ninguna recta, pero el crecimiento es de un orden similar al de la recta igual mx. Creo que yo... Creo que yo... Bueno, y si... Si me da n, entonces... Es decir, un número tiene una asíntota... Asíntota oblicua de ecuación igual mx más n. En ese caso lo que hacemos es representar la asíntota. Hay varias formas de hacerlo. Una es hallar dos puntos de la recta, dar un valor x hallando y. Otra es ubicar en el eje de las y el valor de n. Y después tomando una unidad a la derecha, tomar el valor de m para arriba si es positivo o para abajo si es negativo. Y por este punto y este punto hacemos como un triangulito, ahí va a pasar la asíntota. ¿Verdad? Ahora vamos a ver ese ejemplo particular que es la función g de x 6x cuadrado más 6x más 8 sobre 2x menos u. Entonces lo que hacemos era estudiar el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de 6x cuadrado más 6x más 8. Voy a suponer que saben calcular límites, si no tendrías que hacer otro video explicando el cálculo de límites, creo que hay algo en el canal, pero bueno. Cuando tengo una función polinómica y x tiende a infinito, el polinomio es equivalente al término de mayor grado. O sea que el numerador es equivalente a 6x cuadrado y el denominador es equivalente a 2x. Y hay un teorema que dice que si yo tengo dos funciones, el límite del cociente de esas funciones es igual al límite del cociente de sus equivalentes. Hablando en criollo puedo cambiar el numerador por el equivalente, el denominador por el equivalente y el límite se conserva. Ahí puedo simplificar una x y esto me queda entonces 6x sobre 2 es 3x cuando x tiende a infinito, 3x es 3 por infinito, ¿no? Algo que tiende a infinito por 3 tiende a más infinito y algo que tiende a menos infinito por 3 tiende a menos infinito. O sea que ya sabemos que esta función, esto también repasando un poquito, cuando x tiende a más infinito esta función va a tender a más infinito y cuando x tiende a menos infinito esta función va a tender a menos infinito. El segundo paso, como me dio infinito acá, tengo que estudiar el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x sobre x. Como es un cociente y ya hicimos la simplificación, vimos que el numerador es equivalente a 3x, entonces no tengo por qué hacer toda la simplificación de nuevo. Esto me va a quedar 3x sobre x y si simplifico las x esto me queda 3, o sea que el límite es un número, o sea que sería el valor de m igual 3. Entonces tengo que seguir estudiando, como vimos, esto pueden pararlo y volver atrás, pararlo y volver atrás, todo lo que ya expliqué, pero no lo voy a explicar cada vez porque si no se hace súper largo. Tengo que estudiar el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de f de x menos m por x, menos 3 por x. Y acá está el peligro que les decía, si yo digo, ah, esta función es equivalente a 3x, 3x menos 3x me da 0, esto está mal. Cuando los equivalentes se anulan, no se puede sustituir por el equivalente, o sea que esto está mal. Lo correcto acá es escribir otra vez toda la función, menos 3 por x, ahí sí. Bueno, y acá para resolver este límite tengo que hacer algunas operaciones. Lo primero que voy a hacer es, como un denominador, más menos infinito, como un denominador es 2x menos 1, y me va a quedar esto multiplicando acá. O sea que el numerador acá queda igual, 6x cuadrado más 6x más 8, menos 3x por 2x menos 1. Acá también tienen que saber operar, si no saben operar, están bastante en el orden. Eso es lo que tiene la matemática, que cuando vos no aprendes algo en un año, de repente estás haciendo cálculo de límites, y el problema no es el cálculo de límites, el problema es que no sabes multiplicar polinomios, o no sabes hacer denominador común y esas cosas. Eso es lo que tranca todo después, ¿no? Pero acá hay que desarrollar, te va a quedar límite cuando x tiende a más menos infinito, 6x cuadrado más 6x más 8, acá tengo que hacer menos 3x por 2x, me queda menos 6x cuadrado, menos 3x por menos 1, me queda más 3x todo sobre 2x menos 1. Esto se simplifica, ¿no? Se cancelan ahí, o se anulan. El otro día uno discutía si se puede decir que se cancelan o si se anulan, ¿no? Se anulan porque la suma de estos de aceros son opuestos. 6x más 3x, ¿no? Agrupamos, reducimos 6x más 3x, esto me da... 9x más 8 sobre 2x menos 1, y acá puedo tomar equivalente a 9x, acá equivalente a 2x, se simplifican las x, me quedan 9 medios. Bueno, si no me equivoqué en alguna cuenta, sería este el valor de n. Entonces, ¿cómo represento esa asíntota? Ubico 9 medios, que es 4,5, en el eje de la sí, y como el m me dio 3, tomo una unidad a la derecha, tengo que respetar las escalas, ¿no? Acá lo estoy haciendo bien a lo grosero, y 3 para arriba. Así, esto 9 medios, 4,5, ponerle que 3 sea más o menos esta distancia. O sea, yo acá tengo que tener una escala, 1, 2, 3, 4,5, entonces acá tengo que tener en 3,5, acá medio, 1 y medio, 2 y medio, 3 unidades para arriba, más o menos ahí. Lo representamos, y esa sería la asíntota. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esto todo vale para más y menos infinito? Que la gráfica de esta función se va a ir para acá, y se va a ir para acá. Por arriba o por abajo, no lo sé, hay que estudiar otras cosas, pero el gráfico de la función se va a recostar a esa recta. Bueno, la otra parte del ejercicio lo voy a hacer en otro video, porque tiene más que ver con derivada, no tanto con límite, así que dejo este por acá.